Esta de mal, quizás, por mientras, no por antes Es que intentas, intentas, vas pa' delante Yo quiero serse el alma y que el mismo curso siga Y que a mis hermanos Dios me lo persiga Levántate, siente, el sentido de vida Así es la cosa que viene allá Llegamos vida musical, el universo sin igual Inusual, gran flash, glam, soul, funk Vida, vida musical, universo sin igual, blablabla Vamos, poni Y aún, levántate, levántate Siente, siente, ese signo de vida Este estilo de vida, sigue fuerte, a mano piña Vida musical, universo sin igual, inusual, blablabla Rap, soul, rap, vida musical, universo sin igual Levántate, siente, ese signo de vida Con tus palmas en pin Vida musical, universo sin igual, inusual, blablabla Tus palmas bien arriba, ¿cómo? Vida musical, universo sin igual, inusual, blablabla Muchísimas gracias hermano, sigan pasándolo Junto a Rock Hammer, junto a mi hermano Jonas H Para el cual quiero un fuerte aplauso esta noche Junto a mi hermano Freddy y todos los hermanos de la cocina Y que están trabajando acá para los que quiero un fuerte, fuerte aplauso esta noche Y fuerte ruido con mi hermano H Lo que toque esta noche que está con nosotros también Nos vemos en la próxima perrín, sigan pasándolo muy bien Paz, 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 paz Falta el primero Gracias.